He pedido la palabra para hacer un comentario sobre este punto de acuerdo relacionado con la investigación que estamos pidiendo a la empresa OHL Española porque consideramos que es de una enorme importancia que se cumpla y que el Ejecutivo y las autoridades respectivas cumplan con la investigación que aquí se pide. Dice el presidente Peña Nieto en un último discurso que está empeñado en tomar, sí dijo, en tomar la naturaleza humana, la condición humana. Es una promesa muy interesante que toca los ámbitos de la literatura también pero el compromiso de domar en ese sentido la corrupción, la descomposición social a la que nos ha llevado por ser ya catalogado como el primer y más importante problema que tiene este país. Queremos apoyar al presidente para que dome realmente a este flagelo que es la corrupción. La OHL es un ejemplo de la corrupción organizada. Así como crimen organizado es la corrupción organizada. Las llamadas interferidas y lo que se escuchó durante algunas semanas sobre las conversaciones entre funcionarios de OHL y funcionarios mexicanos amerita una investigación realmente a fondo. Una investigación real. No un asunto que se vaya olvidando. O un asunto en el que se enfoque a investigar a la empresa OHL. Porque lo que se tiene que investigar es esa corrupción organizada. OHL controla en este país una cantidad enorme de movimientos en el Valle de México. controla las autopistas del Centro de México, Distrito Federal, Estado de México y Puebla. Concentra más del 25% del total de autos del país pagando peaje. En 2014 tuvo ingresos por 17 mil millones de pesos. 13 mil millones de utilidades. Producto de 7 concesiones. Circuito Mexiquense. Hasta 2051 seguirá cobrando. Viaducto Bicentenario. Hasta 2038 seguirá cobrando. Urbana Norte. Hasta 2043. Atizapán. Atalcumunto. Hasta el 2043. Amozó Perote de Puebla. Hasta 2044. Además otros negocios estatales. Estatal es el Aeropuerto Internacional de Toluca. Concepcionado hasta 2055. Y con los Oya en Pemex. OHL consiguió tres contratos por más de 2 mil millones de pesos en solo dos años. El tren México-Toluca para 270 mil pasajeros diarios asociado a la familia Janka. Esto es OHL. Pero como se supo y se hizo público, no es la empresa en sí, sino es la participación de las autoridades del Estado de México, de las autoridades de Puebla, que han estado vinculados a estos negocios inmensos. Que tienen un control, como les he leído, del movimiento de los automóviles más grandes de todo el país. En consecuencia, si es cierto, como se ha venido festinando y señalando, que estamos en la lucha en contra de la corrupción. Y que el presidente Peña Nieto ha hecho gana de esta serie de medidas como la reforma que crea un sistema nacional anticorrupción y las leyes secundarias. Y el sistema maravilloso de transparencia no puede dejarse que esto pase desapercibido y que se olvide. ¿Por qué? Porque esa es la corrupción que tenemos que perseguir. No la de unos sinvergüenzos españoles que llegaron ahí a abusar de los pobres mexicanos. No. Es crimen organizado. Es la participación de gobernadores, de secretarios de gobierno, de secretarios de finanzas, que son los que aparecen en este juego en el cual se inflan las inversiones. Se inflan las inversiones y entonces pueden cobrar más. Y alargan los periodos sin consultarle a nadie. Y ese fenómeno, que es el que ahorita estamos viendo, debe aplicarse para perseguirlo, la nueva ley de anticorrupción. Y la voluntad del presidente expresada de domar al pueblo de México y a quien sea necesario que esté metido en la corrupción. Tiene una significación política además. No nada más es este asalto a los recursos de la Nación, que lo van pagando todos los que pasemos por ahí, van a estar pagando durante décadas a esta empresa cuyas inversiones son falsas. y cuyas tarifas son falsas. Todo en connivencia con los gobiernos del Estado de México, siendo ya gobernador Peña Nieto, el Estado de Puebla también. ¿Y qué genera esto? Por eso he insistido en que el tema es importante y celebro que este punto de acuerdo se dirija a quienes deben de atenderlo, como debe ser, porque es la nueva manera de controlar al país. El sistema corrupto en el que vivimos, y que reconocen todos, el presidente pensando que lo va a domesticar, a domar, es la nueva fuente de poder. El sistema electoral mexicano está dominado por el dinero. Las últimas elecciones significaron una cantidad enorme de recursos de los partidos dominantes antes de las elecciones, hoy caídos en desgracia, pero este sistema que significa el poder económico es el que está acabando con el país. Es el que compra las televisoras, es el que subsidia y mantiene la dictadura mediática que engaña al pueblo de México y lo mantiene en una situación de desinformación en contra de la Constitución. Es el sistema que gobierna. se hacen de una cantidad inmensa de dinero, inmensa que estamos viendo, para corromper al país. No sé si recuerden ustedes una frase muy importante hace algunos años que salía del janguismo del Estado de México, hoy convertido en presidencia de la República, la fuerza mexiquense. La fuerza mexiquense estaba financiando campañas en todo el país para gobernadores, para diputados, y después generaba una estructura de poder subsidiada por esta cantidad inmensa de dinero. Ese sistema está hoy en la presidencia de la República. Y si va a ser cierto que domestiquen a los bandidos, tendrán que empezar por el gobierno, porque ahí está el problema de la vinculación para poder generar recursos cuantiosísimos, termino, señor presidente, para mantener el poder en este país. Mantener el poder con planto. El Estado de Puebla, hoy su gobernador es candidato a presidir el PAN. Seguramente tiene una gran oportunidad para ser presidente del Partido Nacional Nacional con un origen gordillista, pero al fin, eso no importa ahora. Pudo en esas elecciones subvencionar a Tlaxcala, dar dinero a otros estados, obtener favores, tener una gran influencia del Comité Nacional del PAN con este dinero, con el dinero de la corrupción organizada, con el dinero que dan las grandes a las nacionales y las grandes constructoras. Ese es el dinero político. Y si no se detiene, pues la oligarquía seguirá dominando este país en contra de los intereses populares. Me congratulo, señor presidente, y los que impulsaron este punto de acuerdo de que se apruebe el día de hoy. Y esperemos que esta corrupción que nos ahoga y que controla y maneja este país se detenga. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.